Bienvenidos a mi VitaVlog El tema de hoy es, yo no sé cuál es el título, pero es como, cómo ser más feliz Muchas me, he recibido dudas, preguntas y comentarios sobre Contra el Edomérico Cómo tú, a pesar de cualquier incertidumbre, cualquier, dos tiendas, una cocina, familia, amigos, novios, etc. Cómo tú logras que... A él le encanta este tema, o sea, de verdad Cómo yo logro mantener un balance y a la misma vez, a la misma vez, no colapsar y ser feliz Porque hay días, créeme, que hay días que yo no me quiero parar de la cama Y hay días que quizás no estoy tan feliz Y yo creo que la felicidad es algo, vamos a hablar un poquito de eso Es una decisión de tirar para adelante y ser feliz Mi invitada de hoy, para no alargarle más esta introducción, es Nada más y nada menos, una de las personas que creo que más feliz, o por lo menos que elige ser feliz Todos los días, Leti, live Leti Leticia, ¿cómo se dice? Pelichione Pelichione, mi amor Porque es un nombre más fino que el mío Porque el mío es Barcausen El tío Pelichione, está muy fuerte Hola, gracias Dominique por invitarme Siempre Yo desde que te conocí hace más de 5 años, ¿te acuerdas? Una clase de yoga que hicimos con Nassim Yo dije, wow, pero qué pareja más chula Y qué chula Leti, que ella como que es libre Como que, ay, como que so you, relax Como que tú decides vivir la vida, la vida, como tú quieras Sin importar lo que digan los demás, lo que piensen los demás Entonces, nada, queremos hoy darle varios tips Vamos a empezar con el primero El primero es elegir ser feliz Es algo que uno tiene que tomar las riendas Porque sencillamente Si tú no lo escoges, ¿quién lo va a coger por ti? Exactamente, es algo que constantemente requiere de un esfuerzo de tu parte Para entonces ver los resultados y sentirse de dicha forma Lo veo porque mucha gente se compara Y mucha gente dice, ah, no, pero que él es millonario, entonces él es feliz Pero no es que ella tiene tres tiendas, ella es feliz Ella está en París con el novio, ella es feliz, ¿no? O sea, el éxito ni el dinero es lo que te hace feliz Entonces, mi tip número dos es no te compares Tú no sabes lo que el otro está pasando Tú no sabes todo lo que esa persona ha hecho para llegar a... Tú tienes deuda, yo sí Bueno, tengo dos préstamos Yo también, y soy feliz Exactamente, y hay veces que esa tarjeta Tú dices, qué verdad, que yo no la he pagado Y ya esa cuenta está en menos No te compares, la vida tuya no es la misma del otro Que alguien tú lo veas bien, especialmente en las redes sociales que engañan O sea, yo soy de redes, pero que yo esté feliz en una bella foto No significa que ese día quizás yo estoy de lo más bien O sea, no te dejes engañar por los medios, por lo que tú ves Mi número tres, coincidimos en este, que es viajar Cuando digo viajar, puede ser, señores, en el interior, puede ser otro país, lo que sea Cambiar de entorno, modificar esa zona de confort Conocer, nutrirse de una cultura, de nuevas costumbres Es salir de esa rutina Exactamente Todo el día en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo Exactamente, es algo que te desconecta Y como que te sirve de recordatorio Al indicarte lo que verdaderamente importa De que al final uno se estresa y se satura con tanta cosa Que al final viene siendo tan irrelevante Y cuando de repente tú te sales de esa burbuja Y te encuentras en un sitio completamente nuevo Completamente fresco para ti Y tú dices, wow Ustedes se van hiking a veces Exacto Yo tengo todo esto a mi disposición Y yo estoy aquí, o sea, volviéndome loco por cosas, por irrelevancias Que al final casi siempre están relacionadas con lo material O sea, que salgan, váyanse a Boca Chica, abonados, comense un mango con Vivan experiencias, más que nada Exacto, experiencias Número cuatro Y creo que aquí es muy importante Rodéate de gente que te aporte Exactamente Que sea positiva Porque si tú tienes un azaroso Atrás de ti Es una mala palabra Es que ayer Sus dice que son las personas azetas Hay gente Azetas son los azarosos Lo que te... Que te drenan Ve acá Tú cuidas si choca O sea, son gente que no te está aportando nada La gente chupa... Rodéate de gente que de verdad vibre contigo y vaya con el mismo estilo de vida que tú llevas No, en mi caso no es necesariamente que coma saludable, sino en general que tenga la misma visión, los mismos valores, que valore su familia, su trabajo No, yo... Es para mí lo más importante Entonces... Ah, pero te me faltó un quote Una frase que dice Oprah Tú puedes poner a Oprah ahí Porque yo la amo a ella Surround yourself O sea, rodéate de gente With only people who are going to lift you higher O sea, estas personas que te van a elevar O te van a subir O te van a dar A aportar algo Entonces, esas son las gente Que tiene que estar... Bruno me está comiendo el zapato Tip número 5 Y Leti, voy a hablar de esto porque creo que en yoga y en meditación esto es algo que va Que es gratitud Dar gracias Eh... A mí se me olvida a veces como que de verdad sentarme Y como que dar gracias por algo Entonces, no sé qué, cómo tú lo haces Mira, a mí me pasa que... Yo tengo como una relación... Relación de amor y odio con la cantidad de trabajo A veces uno... Ay, yo... Yo me delendo con la agenda y después yo contrale Y después de ir que contrale Pero en verdad, a mí como que me gusta este hustle, este rush Y entonces aprovecho y digo Conchale, gracias Porque a raíz de esto que yo puedo seguir cumpliendo mis sueños Uno de mis motores de vida es Como que, ok Yo tengo que ahorrar para seguir viajando Porque me encanta Y cada vez que me veo con mucho trabajo Por más estresada Por más frustrada que a veces me vea En algunas circunstancias Yo igual digo Conchale, no En verdad, gracias Porque esto es lo que tiene que estar pasando Dame, Juan Gracias, Michael Gracias, Michael Por grabar mis videos en tu casa No, ok Número seis O por lo menos para mí Es acompañar a otros ¿A qué me refiero? Haz algo por los demás Yo no estoy hablando de donaciones Ni fundaciones Sino haz algo que de verdad Impacte tu vida positivamente En mi caso, para mí Yo me levanto para ir a mi tienda No solo para mis clientes Pero para mi equipo Yo le estoy dando algo a mi equipo Le doy talleres Las capacito Como que yo aporto algo a ellas Yo doy clase de yoga Para mí es una forma de yo también Aportarle a la vida de alguien Y fuera también de las labores Yo pienso que una forma de dar también Y de adquirir buen karma Es para mí algo importante Es tu cuidar de la naturaleza De tu, o sea Cuidar el ecosistema Ay, matita No quiera basura Go green No, o sea Realmente cuidar tu entorno Porque al final Es de todos Y si tú no estás tomando en cuenta El cuidado que requiere Esta convivencia De todos En esta ciudad O sea, tú estás siendo egoísta Número 7 ¿Cuál es el número 7? Señores Descubrir pasatiempos Hobbies Hacer alguna actividad De manera obviamente regular Que te desarrolle Algún tipo de potencial Porque yo quiero saber La gente no se aburre O sea, yo veo gente Que de verdad Llega a mi oficina A las 11 de la mañana Como que Vamos a beber un café Como que yo no tengo nada que hacer No, en serio A mí no me sobra Entonces van y se quejan Entonces dicen Ay, dirá, yo te jardo Ajá, ajá ¿Y tú de qué dime? Diga, yo debo tanto ¿Qué hago por ti? Ya como que Tú tienes todos los días Bebiendo café a las 11 de la mañana Dije que quiero aprender Otro lenguaje Ay, yo también En francés ¿Y tú? Yo sé francés Un peu Un peu de francés Si vous plaît Michael, tú sabes que yo sé francés Número 8 Yo tengo dormir Si no duermes El estrés tube Si no duermes Engordas Si no duermes No eres feliz Si no duermes Peleas Como la gente que me conoce Me ve de corista A través de las redes Digo, la copa de la vida Que creen que yo vivo de bonche Yo soy como la cenicienta O sea, yo A mí me encanta Ay, yo también A mí me relajan A mí me relajan A las 12 Cinderella se va No, o sea Yo me voy Y espero que pasa A mí me gusta también Empezar temprano O sea, yo por ejemplo A mí me encanta disfrutar del día Yo soy de la que Yo soy más de playa Que de noche Exacto O también me gusta caminar Por la zona de día Y la gente La termina a las 12 Exacto ¿Qué pasa? O sea, y yo después Digo, bueno, señor Y yo te quedo Hermana Yo tengo 5 horas Aquí Tú acabas de llegar A mí no me gusta Enterar Yo vi que tú Bebe vodka Con agua de coco Oh my god That's so good Tú lo bebés también Lo he bebido Y con un poquito De jugo de piña Ay, sí Con menta De lo tuyo Ajá También Y tú sabes Con qué también hay bueno Aparte de con cualquiera De tus jugos Con el que calo Con un chorrito así De kombucha Así, mira Como Sí, yo soy como una vieja Me dicen que soy una vieja A veces hago un esfuerzo Sobrenatural Pero no me va bien Y al otro día Me siento mal Exactamente Al otro día No soy feliz Entonces, what's the point De hacerlo De tener un comportamiento Destructivo Exacto Gracias Déjenme dormir Yo creo que ya Ahí digo Yo creo que ya Más feliz Más feliz de ahí Me muero No, la idea es que sean Todos más felices Que no dejen sus comentarios Que no hagan sus preguntas Si hacen todo eso Yo les aseguro O le garantizo Que van a ser más felices Aunque sea Por momento Un paso a la vez Un tip a la vez Yo llorando Por un tip a la vez Y por el otro lado Luchando Exactamente Entonces A dar gracias A ser más feliz Gracias Leti Por acompañarme Y bueno Dejen sus comentarios Suscríbanse A mi canal Suscríbanse Al canal de Leti También Mil gracias Hasta la próxima Like Like Subscribe Gracias Bye